Muy buenas noches a todos, a todas, a todes, a todis. Y cada día que pasa, la Argentina nos impone un nuevo reperfilamiento institucional, producto del vacío de poder en el que se encuentra envuelto el calabrés Mauricio Macri. Los jueces ya se están preparando con todo. Tienen la lapicera lista para empezar a liberar presos. Y algunos dicen que Julio De Vido pasa largas noches en Ezeiza diseñando nuevas licitaciones. Licitaciones que son más jugosas que Asado de Mansur, quien también tiene vacío, pero no de poder. Muchos de los que pusieron la tarasca para los asados de Alberto Fernández están muy intranquilos por el tono que adopte Cristina Kirchner después de las elecciones. Ayer salió la WIA, ¿viste, a quejarse? No, que nunca te van a dar con... Sí, que se jodan, ¿no? Ojalá que se jodan todos. Todos, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. A la Madonna, bueno, me avisa la producción que tenemos en línea al cerebro detrás de los polémicos tuits de Luciana Salazar. Vamos ahora a charlar con el Ghostwriter, quien sería la persona que está detrás de Luciana Salazar. No sé cómo decirle. Hola, Garganta, ¿me escucha? Sí, sí, yo escucho a todos, Carlitos. Bueno, dígame entonces, don Garganta, ¿es cierto que usted le dicta los tuits a Luciana Salazar? Digamos que algo así. Lo que pasa es que Alberto está pensando enredrado como ministro y la jefa pidió como condición que la desfribolicemos a Lulipop. Ahora es Lulipop, una eventual primera dama del Palacio de Hacienda no puede ser hueca. ¿Y usted entonces vino a llenarla? No sea más chirulo, señor Pañi. Ella me llena a mí. Como cantaba Sandro, quiero llenarme de ti. Lo pinché mucho tiempo al gitano yo. Bueno, vamos a hacer una prueba. ¿De qué color es mi ropa interior? Mire, los dos sabemos muy bien que usted no usa ropa interior, solo usa dos gotitas de perfume Acqua di Parma. Bueno, como diría Jacqueline Dutra, estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Cómo sabe todo esto? Por favor, vamos cortando la comunicación porque ya tiene más información que yo y toda la AFI. Mientras tanto, Alberto Fernández, en su gira por el mundo, cual Iván de Pineda, mascó hojas de coca con Evo Morales y dejó entrever que se viene un superimpuesto al patrimonio en el 2020. Fernández también declaró que hoy el impuesto a los bienes personales es obscenamente bajo. Por eso, en el próximo programa intentaremos calmar a quienes blanquearon sus dólares allá por el 2016 y decirles que se tomen un whisky o un fernecola o un campari. No sé, lo conversaremos con Nicolás Dujovne, quien ya se tomó una garompa y todo esto le chupo de huevo porque Total la tiene afuera.